En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo y también en San Francisco nos invitan a seguirlo en la pobreza, esté con ustedes, del Evangelio según San Lucas. Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía dos pequeñas monedas de cobre y dijo, Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo que le sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. Más allá del monto que las personas ofrecen en el templo, Jesús observa la intención del corazón, y por eso celebra como un gran ejemplo que esa mujer, que además es muy pobre y está viuda, en esas dos monedas de cobre ha dado todo lo que tenía para vivir. En cambio, muchos otros, de diversa condición, y sobre todo los ricos, dicen que dan como ofrenda de lo que sobra, de lo superfluo, de aquello que en realidad a veces hasta estorba. Las sobras son las migajas, en otro relato evangélico, pero hasta los perros quisieran comer las migajas que caen de las mesas de los amos. Somos invitados una vez más a la generosidad, a dar, nos diría San Alberto Hurtado, hasta que duela. Y por eso, la generosidad de tanta gente pobre interpela y desafía a la generosidad a quienes tenemos un poco más. Que podamos darnos con la belleza, que podamos no solo dar cosas, sino dar lo mejor de sí, y dar al estilo de esta viuda pobre que interpela hoy día, en este mes bendito, nuestra generosidad. A este Dios, que siendo rico se hizo pobre, para mimarnos en el camino del desprendimiento, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que en este día lunes y en esta semana que comienza, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.